Así es, y arrancamos con toda la información deportiva porque no es bello, oiga, es bellísimo el casco del Checo Pérez para este domingo 29 de octubre cuando se corre el Gran Premio de México. Con la temática del Día de Muertos, Red Bull ya nos presentó este casco que miren nada más, es una joya, preciosísimo. Además de eso, el Checo Pérez aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento a toda la afición mexicana y espera verlos este domingo apoyando, por supuesto, al mexicano en el Gran Premio de México. Y no es que nos estemos burlando, ¿verdad? Bueno, a lo mejor poquito, ¿no? Y es que resulta que Piqué se nos cayó, literalmente desapareció. Fue la presentación del Kings Lives America donde el exjugador del Barcelona iba, fíjese usted, a firmar una camiseta, un niño traía buenas intenciones, Piqué, y lamentablemente, ¡bang!, se nos cayó, literalmente desapareció en cuestión de segundos. El video no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales y el mismo Piqué salió a decir que en realidad fue más el show que se hizo, que él cayó parado y que nada le duele. ¿Será que le creemos? Y si usted, al igual que yo, pensaba que el Checo Pérez iba a ser el corredor de Fórmula 1 que más iba a aprovechar la atención sobre México este domingo, estamos muy equivocados. Lewis Hamilton también está aprovechando el boom del Gran Premio de México el próximo domingo 29 de octubre para presentar su nueva bebida de agave mexicano. Eso sí, esta bebida no tiene alcohol y también ya nos presentó el precio aproximado es de 39 dólares, algo así como unos 750 pesos mexicanos y dice que además de estar inspirada en México tiene un sabor inigualable. ¡Inigualable!